Música Un gorro de lana Dejante a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Tú me lo bendiste Con poca canción Se bendiñó, se bendiñó Con la lluvia que cayó Se bendiñó, se bendiñó Igual que tu cariño Siete ovejas blancas Te iba a estudiar Y después la llana Te mandé a alabar Tú te descuidaste En forma fatal Se la llevó, se la llevó La corriente de canar Se la llevó, se la llevó Igual que tu cariño Desata la lancha Que voy pa' que yo Échame la jala Y echa la coñón Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo Voy pa' que yo Quiero buscar un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño No quiero tu cariño No quiero tu cariño No quiero tu cariño